¡Aquí en Nueva York! ¡Paseandito, paseandito, preparándome para las funciones ya desde el fin de semana! ¡Ay no! ¿No me vas a decir que ya va a ser hoy? ¡Claro! ¡Hoy y mañana! ¡Oh my God! A ver... ¡No, no, no! A esta señorita, después de tantas telenovelas en Venezuela, tenemos que ver cómo ha pasado en estos años. Bueno, ahora... La última telenovela que tuvimos fue en el 2016. ¿En el 2016? Oye, eso me vale con los años. La última telenovela fue... ¿Volvete a ver? No, Corazón Esmeralda. Ah, Corazón Esmeralda. Ok. Esa fue la última novela que hice. ¿Y qué tal? ¿Pero qué te parece? ¡Ay! ¿Y veníamos a comer jodos? Bueno, a comer más añitos para estar preparados y tener fuerza para esta noche. Tipo neoyorquino. Claro, lo más neoyorquino posible. Ah, ya, ya. Bueno, pero ¿sabe qué? Yo no voy a desaprovechar esta oportunidad contigo porque ahorita mismo te voy a raptar y te voy a llevar aquí al Central Park y vamos a conversar de todo lo que está pasando en tu vida. ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hoy día tenemos una artista muy especial porque ella es muy famosa a nivel internacional porque ya ha estado en varias... toda tu vida ha estado en telenovelas venezolanas. Bueno, sí, ya este año cumplo 20 años haciendo telenovelas. Imagínense, 20 años que no es fácil. Así es. Bueno, muchas novelas que han sido muy famosas a nivel de Latinoamérica, Suramérica, y hasta aquí también en los canales latinos han llegado mucho y que todavía la están repitiendo. Así es. Están repitiéndola. Pero esta señorita queremos hoy día un poco andar de chismos, chismosas hoy día. Porque queremos saber qué estás haciendo en Nueva York. Bueno, ahorita estoy en Nueva York aprovechando primero de pasarla rico, de disfrutar, y además vengo a traerme stand-up, que es una nueva propuesta que traemos primero muerta que casada, que ya nos ha dado tantas satisfacciones, tiene aproximadamente dos años rodando, pero ahora está en su versión stand-up y la verdad es que me estoy divirtiendo tanto y la estoy pasando tan rico y tener la oportunidad de estar aquí en Nueva York, además de la mano de grandes amigos, de gente desde hace 20 años que comenzó esta historia y ahora poder materializar esto y traerlo hasta acá, de verdad que ha sido una súper experiencia. ¿Por qué primero muerta antes que casada? ¿Por qué el título? Primero muerta que casada. Resulta que yo me casé muy joven, yo me casé a los 21 años, a los 24 creo que ya estaba divorciada. Pero claro, cuando eres joven la gente siempre te pregunta, ¿y cuándo te vuelves a casar? ¿Y por qué no te vuelves a casar? Y yo pero decía, ¿pero por qué? Si yo lo estoy pasando tan bien, ¿por qué la gente quiere que yo me case? Así que decidí mi lema de primero muerta que casada. A mí no me gustó el matrimonio, no me parece divertido, respeto a la gente que vive en matrimonio. Creo en la familia como institución, más no creo en el papelito firmado y esa es la verdad. Entonces nada, este es mi lema y voy gritándoselo al mundo entero. Como te digo, no es un mensaje en contra de la familia, todo lo contrario. Tengo una familia, vengo de unos padres de más de 40 años de casados, es decir, creo lo que es la familia como tal. Pero ya basta del tema de que cuando uno tiene cierta edad se tiene que casar. Libérense. Como que mujeres. Lo típico en una familia que dice, te va a dejar el tren. Si no te casas, te va a dejar el tren. Sí, la típica pregunta, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Porque además, claro, tuve muy jovencita, actualmente tiene 14 años, y la gente me pregunta, ¿cuándo vas a tener otro? ¿Y cuándo vas a tener otro? Y en el estando hablo de eso, no voy a tener más hijos. Siempre digo a la gente que lo que ve en televisión es una estafa, porque a uno le ofrecen el niño chiquitico, bello, tierno, dulce, por eso no se queda así. Eso es una estafa que no lo ofrecen en televisión. Eso crece. El príncipe azul. No, a los hijos, los hijos. Eso no se queda así de dulce y cariñoso para siempre, eso es mentira. Estuviste en muchas novelas trabajando por muchos años. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Decir, bueno, hasta aquí ya no quiero seguir en la novela y quiero hacer algo yo sola. Quiero hacer comedia, quiero monólogos. Cuéntanos, por qué. Bueno, para nadie es un secreto que la televisión en Venezuela ha venido desmejorando muchísimo, obviamente por un tema social, político, por diez mil cosas. Obviamente las condiciones en Venezuela actualmente son bastante críticas y la televisión desde hace un tiempo ya se había visto afectada a nivel económico. No, no tenemos el mismo presupuesto para hacer una novela que teníamos antes. De hecho, cuando yo trabajaba en Radio Caracas hacíamos cinco o seis novelas al mismo tiempo. Wow. Pasamos ahora a hacer una novela al año en un canal y si acaso y si tenemos suerte. A nivel económico, obviamente no está siendo bien recompensada porque no pueden los canales dar más dinero. Y bueno, yo como actriz al fin, pero también como madre, dije, bueno, yo tengo que seguir alimentando a mi hija, yo tengo que seguir alimentando a una familia, pero quiero seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Así que asumí el hacer esto mío, empecé a hacer teatro, estuve de gira por toda Venezuela y me fue súper bien, gracias a Dios. Luego con Arturo me dice que por qué no hacemos un proyecto que sea mío y que sea de lo que yo siempre hablo a la mujer, que no es más que empoderamiento, que libertad, que la mujer sepa que no necesita estar en pareja para realizarse como mujer. Y me parece una idea maravillosa, lo creamos los dos juntos, Arturo, pues es mi actual pareja, Arturo de los Ríos, quien está tan claro como yo que no se quiere casar, que no quiere tener más hijos, así que ese tema ya está superado. O sea, ya eso está un trato, ya. No, no, eso ya está más que claro, no nos vamos a casar, no vamos a tener hijos, nos vamos a dedicar a pasarla bien, a pasarla bien. A pasarla rico. El tiempo que estemos juntos la vamos a pasar rico. Pero bueno, nada, decidimos crear nuestro propio proyecto y nos ha traído muchísimas satisfacciones. Tengo ya aproximadamente un año haciendo el stand-up en Miami. Y bueno, ahora rodando. ¿Estás radicada en Miami? Estoy radicada en Miami, sí. Ok. ¿Cuánto tiempo ya tienes radicada en Miami? Creo que un año aproximadamente, quizás un poco más de un año ya. Ok. Con tu hija también. Con mi hija, con Arturo, con la hija de Arturo. Somos cuatro en la casa. Ay, Dios mío. Tenemos dos adolescentes en la casa, que eso también da tema para el stand-up. Es duro. Es muy duro. Es muy duro. Criar un adolescente es muy duro. Sí, sí. Para eso le sumas que una no es tuya, eso lo hace tres veces más duro. No, buenas. Mira, estuve escuchando lo que estabas diciendo sobre Venezuela y me toca preguntarte, ¿qué piensas que deberíamos hacer los países que estamos alrededor de Venezuela para poder ayudar? Con tanta inmigración que está llegando a Ecuador, a Colombia, a todo. Mira, yo creo que lo que uno pide como, más que como venezolana, como ser humano, es tener un poquito de corazón. La gente no la está pasando bien, la gente prefiere irse caminando, la gente se va sin nada en la vida. Y yo creo que lo mínimo que podemos esperar es que hicieran por nosotros lo que nosotros hicimos alguna vez por tantos inmigrantes. Venezuela es un país que nunca, nunca le puso límites a nadie para vivir en su territorio. Siempre lo recibió con los brazos abiertos. Yo soy hija de un inmigrante. Mi papá es un español que llegó de muy pequeño a Venezuela, se enamoró infinitamente de ese país y se le abrieron siempre los brazos. Nunca, nunca recibió ningún tipo de restricción. Entonces lo mínimo que podemos pedir nosotros los venezolanos es que nos traten con el mismo respeto y con el mismo amor, porque muchos de nosotros vamos a trabajar y vamos a portarnos bien. Como digo, no se trata de ignorar ciertas cosas. Es decir, no porque alguien robe... Todos son iguales. No todos son iguales. El ser mala persona es una cuestión de ser malo. Exacto. Hay venezolanos ladrones, hay ecuatorianos ladrones, hay chilenos ladrones, hay estadounidenses ladrones, no es una cuestión de nacionalidad. Yo creo que todo el que va a trabajar y hacerle bien a un país debe ser recibido con los brazos abiertos. Porque para nadie es un secreto que los países más grandes se han hecho de los inmigrantes, que son los que realmente vamos a trabajar y a dar la cara, porque bueno, porque vamos a empezar desde cero. Claro. Y vamos a los países a hacer los trabajos que la gente que recibe ese país no quiere hacer. ¿Qué te parece? ¿Tú te gustaría que volviera a la Venezuela de antes? Mira, no. Yo quiero una Venezuela nueva. Yo quiero una Venezuela próspera. Yo no quiero volver al pasado. Cuando dicen, no, que de antes. No, yo no quiero la Venezuela de antes porque efectivamente si llegamos a lo que llegamos, es porque la gente tampoco estaba satisfecha con lo que estaba pasando a nivel político. Claro, claro. Desesperadamente tomaron la decisión que no era. Llevamos 20 años con un gobierno que no ha hecho nada de lo que ha prometido, sino todo lo contrario. Yo no quiero la Venezuela de antes. Yo quiero una Venezuela nueva, una Venezuela próspera. Venezuela parece que se quedó detenida en el tiempo. Yo quiero que Venezuela vuelva, uy, vuelva a moverse como era. A progresar y todo. A progresar, a crecer. ¿Te gustaría volver a vivir en Venezuela? Mira, yo te digo sinceramente, yo soy una mujer pues que no le tiene miedo a los cambios. Y siempre he dicho que yo no soy un árbol, yo me muevo, me muevo y lo que no me gusta me muevo. Hoy vivo en Miami y si mañana quiero ir a otro lugar lo voy a hacer. Si dentro de unos años las condiciones están dadas para que mi hija, para que mi familia, para que yo estemos bien en Venezuela, sin duda alguna voy a volver, sin duda alguna. Pero como te digo, no estoy aferrada a un solo lugar. Creo que somos del mundo y mientras más rápido lo aceptemos, pues mejor. Ay, estás muy linda. Me encanta esa mujer, la energía. Me encanta tu forma de ser. Hablas mucho. Me encanta. Hablo bastante. Me encanta eso porque eso da mucho de hablar de ti, de tu corazón, de tu forma de ser y que nadie va a pasar aburrido. No esta noche ni mañana el cumple. Entonces todo el mundo se va a ir y también como un poquito a desestresarse. A relajarse, sí. Además que lo más rico de este stand-up ahora que tiene la oportunidad de presentarlo tantas veces en Miami y estamos en un lugar delicioso como es Wingwood, a la cual pues digamos que estamos abiertos a muchísimos otros mercados, no solo al venezolano. Es ver como realmente la temática del stand-up divierte a todo el mundo. Y lo que más me ha llamado la atención y más me ha lleno de satisfacción es que algunos hombres van regañados al stand-up. Es decir, la mujer le dice, compré las entradas y nos vamos. Y ellos siempre llegan así como que... Me tienes que llevar. Sí, llegan así como que, ay. Y resulta que cuando salgo del show, los hombres son los que están más felices y los que más se me acercan y me dicen, la pasé deliciosa, qué bien la pasé, cómo nos reímos. Es decir, no es... Yo no diría que es feminista. ¿Ah? La verdad. ¿Familiar? Sí. Es para reírse, es para pasarla bien. Los hombres se van a divertir, porque además en algún momento van a haber identificado a su mujer, van a decir, es igual está a ti. Se van a reír, la van a pasar bien. La van a pasar súper, súper bien. Bueno, chévere. Entonces ya saben, mis amigos, esta noche, esta noche en New Jersey. Hoy, hoy viernes, nos vemos en New Jersey. No. Y mañana, sábado, vamos a estar en Nueva York, en Brooklyn. En Brooklyn. O sea, que los esperamos. Sí. Mira, están las entradas, igual en mi Instagram, Julieta Lima, 19. En mis historias siempre les estoy dejando el link para que accedan a las entradas. No, y además eso que tenemos que apoyar nuestros talentos latinos. O sea, que la van a pasar rico, van a tomar algo, van a comer rico, la van a pasar bien. Y además de eso de que vamos a pasarla bien, hay que apoyar al talento latino, sea de cualquier país. Así es. Porque este país, por eso lo hacemos grande a este país. Por eso. A Estados Unidos. Por todos los latinos que llegamos. Por toda esa mezcla. Esa mezcla y que llegamos a trabajar, pero a trabajar bien. Así es. Bueno, mi gente, muchas gracias, Julieta. No. Qué pena. No te deje comer hot dog. De aquí nos vamos a comer hot dog. Por favor. No se preocupen que aquí no hemos desayunado, así que nos vamos a comer. Así que gracias. A ti, a ti, a ti. Y los esperamos. Y no, te espero esta noche. Ah, no, sí. Yo estoy en primer fin. Ah, bueno. Gracias. A toda la gente que me vea a través de Sport y Más TV, quiero invitarlos a que nos veamos este fin de semana. Primero muerta que casada. Voy a estar aquí solo este fin de semana, ¿ok? Y me regreso a casita. Me voy para Miami de nuevo. Pero nos vemos este fin de semana. Un saludo a toda la gente de Innovation Medium Productions de parte de Julieta Lima. Así les quiere. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!